¿Cuál es el problema de esta propiedad que tienen en pleito con el tío tuyo que se llama Francisco Tres? Esta propiedad por lo menos... Levanta la voz. Esta propiedad por lo menos ha sido pues... O sea que mi papá le dio a él que trabajara. Mi papá le dio a él que trabajara como hermano quiera. Entonces ya al final de cuentas apareció con una escritura ahí diciendo que la mitad de la propiedad era de él. Entonces queriendo retirar a mi papá de ahí. Se llegó el caso pues que mi papá lo pusimos pues algo serio y lo llegamos a retirar. Entonces ya él ya quedó peleando así por fuera y ya no se volvió a meter a trabajar aquí. Pero de ahí él vino y buscó la manera pues. Ya mi papá vino un señor pues y le dijo que él le compraba. Entonces le vendió con sus papeles en reglas pues. Como me dieron donde varios abogados y los papeles son normales, son legales pues. Con la firma del gobierno y ahí no había que hacer. Entonces vino... Entonces el hombre compró y dejó la tierra sola allí. Al ver que estaba sola la tierra como unos seis meses después se metió de vuelta el hombre allí hasta... Y hasta los momentos pues está metido allí. ¿Para quién es ese comprador que...? Se llama Fidel Moreno. Fidel Moreno. Este compró con el título de reforma agraria. El título de reforma agraria. ¿Y por qué aparece de por medio de un título de la comunidad indígena? No, la comunidad indígena fue que se la hizo... Se la hizo falsificada, mejor dicho, a 5-3. ¿Quiénes, no tenés idea quiénes están metidos en eso? Bueno, ahí hay... Este... El tierno de él es Juan Vilche, el presidente de la comunidad indígena. Ajá. Sí, entonces... Mejor dicho, el tierno le hizo la escritura a los jueves. ¿Y la hija de Chico Trejo en qué trabaja? No, no, no era tres. Es la mujer de Juan Vilche. ¿Y esa en qué trabaja? Esa trabaja allí... En la alcaldía, no sé de qué trabaja allí, pero trabaja en la alcaldía de San Ramón. Ahora, ¿y el problema que tienen con Roberto Reyes? ¿Qué sabe por qué? Bueno, también... Esas tierras son prestadas, que las prestaron a mi papá. Como mi papá no tenía ni dónde tener los animales, los animales en ese tiempo, entonces, don Roberto Reyes, le prestó una tierra allí para que él trabajara. Ajá. Entonces, ese es el carril. Este es el carril, mejor dicho, este es el río, el bolón allí para arriba San Andrés, allí. Ajá. Entonces, vino siempre lo mismo. Como hermano de él, entonces, mi papá le prestó la... O sea, le prestaron la tierra a mi papá y él como hermano le dio a él que trabajara. Y al final de cuentas, salió también con otra escritura allí, que hasta los momentos fue el que están peleando. ¿Y su papá sobre ese proyecto qué dice? ¿Se ha retirado o está de acuerdo que se haga el pleito? Bueno, lo que estamos esperando, lo que estamos esperando es que... O sea, apoyando al dueño verdaderamente, porque a nosotros lo hizo un favor de donde lo ha dado, donde trabajemos, y bueno, ya es un montón de años que hace que nos llevan de trabajar. Y nosotros estamos de acuerdo, que a los momentos lo están apoyando, pues, como testigo, como se pueda, pues, saludarle, decir que... Él es el dueño, mejor dicho. Pero cuando vos vas a hablar de dueño, ¿a quién te referís? A Roberto Reyes. Ok. ¿Desde hace cuánto le traban usted? Es la cosa fin que es de los Reyes, sí. ¿Desde hace cuánto le traban usted a los Reyes? Este, yo desde que tengo su razón, por lo menos, yo allí he mantenido. Ajá. ¿Y tu papá tiene más años de trabajar? Ah, claro que sí. Me siento que cuando eran jóvenes también vivieron juntos. El chaval lo se ha conocido. ¿Y a qué se ve que el tío o el chico, teniendo propiedad, este, con este título de reforma agraria, ahora quiere dañarse de otro pedazo de ahí, don Roberto Reyes? ¿No sabe? Hasta cierta parte es decir que ya está allá, viene como una sinvergüenzada allá. Ajá. Que ya él ya se metió directamente a coger la gente. Que ninguno de los dos pedazos que está peleando son de él. Entonces, lo que quiere es robarse, mejor dicho, a ustedes. Ahora, vos hablabas de un título de reforma agraria que le dieron a tu papá, por cinco manzanas de tierra. Sí, correcto. Ahora, las otras dos manzanas y media son las que hicieron a través de la comunidad indígena. Es decir, quisieron dividir el título, mejor dicho. Lo que lee el título son cinco manzanas. Ajá. Y queriendo dividir, apareciendo otra escritura, mejor dicho, cuando ya tenía su escritura original. Haciendo otra escritura, creo que la escritura que hizo Juan Vil, en 2010. Esta la hizo posterior al título de reforma agraria. Correcto, sí. De la espalda, mejor dicho, porque ya la está haciendo escritura sobre escritura. Ajá. A ver en lo que... Y el título original, ¿quién lo tiene? El título original se entregó a la tierra con su título, pues normal. Al comprobador, al señor Moreno. Al comprobador, correcto. Al señor Moreno, tiene. Pero sí, en la casa existe una copia del título. Ah, ustedes tienen una copia del título, ahí. Ah, verdad. Y... Y Tocapo no está ahorita, así, no haciendo su mandado, pero más tarde ya, ya va a estar en el título. ¿Su nombre me dice quién era? Alejandro Trejo Plano. Alejandro Trejo Plano. Ok, gracias Alejandro.